Una invitación, nada. Sí, vas a venir. No, yo como con tu papá. Como con tu papá, en todo caso. ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, vamos, pibes! Van a hacer dos. ¡Vamos, pibes! ¡Oh, perdón! ¡Avísenme! ¡Avísenme! ¡Vamos, Lucía! Quedate por las dudas, ¿verdad? No, no, Lucía. Volá y volvé. Hay una, hay una. No hay nada. Solo una, Lucía. No te duermas. Bravo, viene ahí. ¡Sí! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! ¡Avísenme! Sé que vio Lissandro. ¿Qué viste, mi amor? ¿Viste mal? ¡Al agua, pasa! ¡Boluda! ¡Al agua, pasa! ¡Boluda! ¡Boluda, hermano! Mi mamá, agárrala, ahí. ¡Bien, Lucía! ¡Boluda! ¡Hijo de ver! Poneme otra Dale, la banco Una más Tres peladas Tres Uno 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 Un Uno 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mis, mis, mis! ¡Emma, está mojado! ¡Bro! ¡No, bro! ¡Hijos de puta! ¡Emma, vas a sonar de nuevo! ¡Pensá cuando se pasó! ¡Pensá cuando se pasó afuera! ¡Ojo cuando corren que está mojado ahora! ¡Tengo ropa! ¿Te traigo ropa? Sí, boludo. ¿Qué traigo? ¡Gracias!